Hola, ¿qué tal? A todos los asistentes, buenas tardes y buenas tardías, dependiendo de dónde estén. Bien, mi nombre es Jorge Soto, ya soy parte de SNP, del grupo de preventas de transformación, y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta herramienta de SNP que se llama Glue. Ya en una primera instancia vamos a ver una pequeña presentación para que conozcan un poco la herramienta, cómo funciona, a nivel quizá un poco más técnico, y posteriormente vamos a ver, en una, alrededor de 15 minutos o 20 minutos, una demostración de lo que es capaz de hacer esta herramienta que es SNP Glue. ¿Vale? Bueno, para los que conocen ya nuestra empresa, saben que nosotros tenemos herramientas de transformación, ¿cierto? Que apoyan, de cierta manera, en un punto dentro de los proyectos, como son, por ejemplo, proyectos de transformación, ¿cierto? Cuando hacemos una migración, por ejemplo, a Sorjana, o tenemos proyectos de Merck Anacquisition, ¿cierto? Cuando una parte de mi sistema yo quiero sacarla y migrarla a otro sistema, o por el contrario, cuando yo quiero fusionar, cuando traigo parte de un sistema desde otro sistema SAP. Esto era solo una parte, digamos, de las herramientas que tenemos hoy en día actualmente. Actualmente tenemos dos herramientas nuevas que sirven justamente para lo que es, todo lo que es la administración de datos a través del tiempo, enfocado en lo que es SAP y también en los sistemas que no son SAP, ¿ya? Estas dos herramientas se conforman principalmente de una suite que se llama SNP Outboard, que tiene que ver con todo lo que es, por ejemplo, hacer optimización o hostkeep en el sistema para hacer limpieza, para hacer algún tipo de archiving dentro del sistema, y para hacer también decommissioning o hacer desmantelamiento de sistemas para todo lo que tiene que ver cuando yo voy a desmantelar un sistema y lo voy a dejar de utilizar para llevar todo esto a una taleta. Hay una segunda parte, una segunda herramienta, que se llama SNP Glue, y que es parte de la integración, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí están algunos datos relevantes, por ejemplo, que un 68% de la información no tiene un valor tangible para lo que es el procesamiento de información, y el 73% corresponde a datos sin uso que yo no voy a... o que no me generan algún valor dentro de lo que es directamente el sistema. ¿Ya? Algunos desafíos claves son, por ejemplo, que el 77% del ingreso de las transacciones del mundo ya tocan SAP o pasan directamente a través de sistemas SAP. ¿De qué se trata Glue? Bueno, principalmente, a través de Glue nosotros podemos realizar extracciones, transformaciones y cargas desde sistemas, tanto SAP como no SAP, en otro sistema o en un data lake, al cual yo defino como sistema de destino. Lo importante acá es que podemos desbloquear SAP a través de herramientas nativas de SAP, como por ejemplo lo que es el diccionario de datos, que lo vamos a ver más adelante en la demo, donde yo puedo ver toda esta información de manera más fácil y más rápida y mucho más simplificado al tener como sistema nativo lo que es SAP. ¿Ya? A nivel de información, aquí están, como pueden ver en la parte izquierda, los sistemas donde yo puedo tomar como sistema fuente. Acá tenemos el sistema, por ejemplo, el SAP RP, o también puede ser un CRM, o un BWB, o puede ser en realidad cualquier sistema que sea esta GABA. ¿Ya? Acá podemos tener algunos tipos de información donde yo puedo extraer. Parte de esta información son, por ejemplo, tablas del ERP, o cubos o extractores de BWB, si es que utilizan BWB, también sirve Glue. Para todo lo que es transformaciones, puedo hacer mapeos dentro del sistema, ¿verdad? Y enriquecer tanto sistemas SAP como por sistemas no SAP, y como sistema target puedo tener diferentes tipos de data lake, como son, por ejemplo, Microsoft Azure, o AWS, o GCP, que es el caso que vamos a ver en particularmente el día de hoy. Uno de los puntos importantes es que nuestras herramientas, particularmente SNPLU, está certificado por SAP. ¿Ya? Acá es un poco de lo que es la arquitectura, ¿verdad? Acá podemos ver donde Glue y Salesforce se integran directamente con los sistemas SAP, donde estábamos hablando recién, que son esta GABAF, que puede ser, por ejemplo, un ERP, un BWB, un S4 HANA, o un SAP CRM, donde yo puedo, a partir de esta información, llevarlo a un data lake, como lo pueden ver acá, donde es, por ejemplo, lo que comentábamos, un Google Cloud, a través de estas herramientas, que son, por ejemplo, Deep Query, que es el caso que vamos a ver hoy en la demo. Y también esto lo podemos enriquecer, y podemos hacer procesamiento dentro de este data lake, con las mismas herramientas del propio data lake, y explotarlas con justamente esta herramienta para poder hacer analítica de datos, para ocuparla en otras cosas que yo decía hacer. ¿Cómo es el manejamiento, en este caso, de la información para lo que es GCP? Básicamente, lo que ocupa Glue es un Java connector, que se integra directamente con SAP, y este Java connector tiene librerías propias para poder conectarme, en este caso, a GCP. Estas librerías me simplifican mucho la forma de conexión, para poder establecer contacto o comunicación con los diferentes objetos, en este caso, de Google Cloud, que son, por ejemplo, a través del storage, del BigQuery, y lo que es la autenticación OAuth 2.0. Acá están los tipos de comunicaciones que puedo tener desde un lugar a otro, y que sirven para conectarme, en este caso, y específicamente para lo que es GCP. Entonces, algunos puntos importantes que podemos considerar acá es que Glue tiene esta integración nativa de SAP con sistemas, por ejemplo, con GCP, de Big Data e Inteligencia Artificial, y tiene conexiones predeterminadas y que me permiten, de alguna manera, simplificar mucho más la conexión con estos sistemas destinos que yo les comentaba anteriormente, Azure, Snowflake, GCP. Por lo tanto, es mucho más rápida, en este caso, tanto por parte de SAP, que como les comentaba, de manera nativa, la integración, tanto en el sistema de destino como en el sistema fuente, en este caso. Otra capacidad importante de Glue es que puedo administrar información Delta. Y esto, ¿cómo lo hace? A través de extractores que lo que hacen es verificar la última hora donde se procesó información para tomar la información que se toma como referencia desde el momento que se hizo la última carga hasta la última carga que se quiera llevar, en este caso, de un lugar a otro. Y lo que les comentaba también en un punto anterior es que yo puedo hacer esta transformación a través de streaming y en tiempo real. puedo configurar de alguna manera que esta información se lleve de un lugar a otro a través de la replicación con este concepto que se llama Change Data Capture que básicamente lo que hace en este sentido es ver cuándo se realizó el último cambio y lo realiza de manera inmediata en este caso en el destino. Durante esta demostración vamos a ver tres pilares fundamentales que sirven para crear objetos dentro de lo que es VLU. Ya estos puntos principales o estos objetos que nosotros vamos a crear principalmente es el feature donde lo que se hace acá es realizar la conexión desde el sistema fuente y llevarlo dentro de VLU. Ya me sirve para establecer cuál va a ser la tabla o en este caso el cubo que yo voy a tomar como referencia para poder trabajarlo dentro del sistema. Por otro lado está el Consumer que es este que está aquí al final que básicamente lo que hace es llevar la información desde VLU en este caso al sistema de destino que pueden ser estos espaces de datos o estos data lake que yo les comentaba y el tercer objeto y no por eso que no es importante el Extraction Process que lo que hace básicamente es realizar esta transformación de datos dentro de VLU. Y ahora sin ir más lejos y es lo que nos convoca finalmente vamos a ver cómo funciona esto dentro de SAP. Otro punto que es importante y que quizás no les dije anteriormente es que para yo poder ocupar VLU no necesito infraestructura adicional. ¿Y por qué? Porque básicamente VLU se instala como un add-on dentro del sistema y como lo pueden ver acá yo estoy en este momento en el SAP logon o en el SAP GUI y básicamente yo me conecto a este sistema y automáticamente tengo lo que son las transacciones de VLU. Ya por lo tanto ahí si ustedes me preguntan ¿cuál es la ventaja por ejemplo de utilizar VLU frente a otra herramienta de replicación de datos o de ETL? Es que básicamente se simplifica mucho la forma de implementación al no necesitar digamos un sistema adicional y también que es nativo. Por lo tanto ya acá por ejemplo puedo incrustar código ABAP para simplificar de manera algunas tareas que yo puedo hacer con VLU. Para este caso y básicamente las principales acciones de configuración nosotros las hacemos en este DataBarrickLoopCockpit que ahora lo vamos a lanzar y como pueden ver acá nos muestra como un dashboard principal donde nosotros podemos ir haciendo diferentes acciones. En la parte de arriba tenemos lo que es el monitor y acá si yo me voy al Request Monitor puedo ver cuáles son las últimas las últimas ejecuciones que se realizaron dentro de lo que es GLOOP. Y acá me voy a mostrar por ejemplo cuáles fueron las últimas extranjiones que se realizaron y información respecto a las mismas como por ejemplo cuándo fue la fecha que se realizó el tiempo donde se inicializó y también cuándo terminó la cantidad de registros que leyó y ese tipo de información. Más acá abajo aparecen tres herramientas que no las vamos a ver quizás un poco tan en detalle en esta ocasión pero son el Scheduler el Destructor Watchdog y el Cleanup Watchdog que lo que hacen principalmente es automatizar estos procesos y que corran a cierto tiempo para poder justamente ir haciendo cargas iniciales o procesamientos Delta que yo les comentaba en un principio donde se detecta básicamente a través de esto yo o a través de streaming cuando se detectan cambios para yo hacer en este caso la carga Delta de lo que son las tablas que yo crea acá dentro de lo que por ejemplo si yo tengo registros del 1 al 5 y en una carga inicial yo me llevé esos 5 datos pero posteriormente en un segundo día se ejecutaron 3 cambios más o 3 o se agregaron 3 puntos adicionales básicamente lo que va a hacer el sistema es verificar que se agregaron estos 3 cambios adicionales y los va a replicar en este caso tanto en la tabla de Blue para posteriormente llevarlo en este caso al estilo el día de hoy básicamente nos vamos a centrar en este Object Monitor que es el que está acá que es donde se encuentran todos los contenedores donde yo tengo dentro esto que hablábamos en el punto anterior que son básicamente 4 efectos principales ya habíamos hablado de la tabla de Blue que son estas que están acá que son donde se almacenan básicamente la información que voy a extraer de mi sistema fuente y acá están los 3 objetos principales que yo les comentaba que son el Fetch el Consumer y el Extraction Procesor ya ahora los vamos a ver y vamos a crear uno para ver cómo se realizan estas acciones Blue como les comentaba tiene varios objetos preconfigurados para simplificar de alguna manera la generación de estas tablas y poder hacer mucho más simple la creación de estos objetos dentro del sistema acá podemos ver que están sementados por módulos como por ejemplo lo que es el módulo de CO de CRM de finanzas de recursos humanos MM mantenimiento de planta todo lo que es compra lo que es venta y distribución y lo que es SRM o Supplier Relation Management también hay una parte que se llama SAP Technology donde básicamente yo acá voy a administrar los usuarios y todo lo que tiene que ver con las bases de datos que están en el sistema lo importante acá y novedoso es que si yo me voy por ejemplo o si yo quiero crear alguna de estas tablas yo básicamente le doy doble clic acá y en este momento no tengo el ADO instalado por lo tanto me va a mostrar de que no puede mostrarme esta documentación justo porque no la tengo pero si usted lo tiene instalado en su sistema esto aparte de crear las tablas o indicar cuáles son las tablas que se pueden crear a partir de esta información me va a mostrar la documentación correspondiente de Blue para estos sistemas me va a mostrar por ejemplo cuáles son las tablas principales las principales transacciones y hay información relevante respecto a cada uno de estos puntos que estamos viendo acá para cada uno de estos módulos otro punto importante acá también es todo lo que tiene que ver con el diccionario de datos donde yo básicamente acá puedo buscar tablas Blue que yo tengo dentro de mi sistema y poder mostrarlas poder hacer cambios dentro de ellas o puedo crear una a partir de hacer y otro punto también súper relevante es lo que tiene que ver con el transport management ya donde yo puedo ir o llevar de un ambiente a otro todo lo que son estos paquetes donde básicamente se almacenan todos los objetos que tienen que ver con Blue y que yo construyo directamente en Blue bueno sin extendernos mucho en el tiempo vamos a crear acá un ejercicio donde básicamente lo que vamos a hacer va a ser traer información de una tabla ya que va a ser la Z-Flight y la voy a replicar en este caso en primeramente en Blue y posteriormente eso se va a ir en este caso a GCP voy a ir creando estos objetos la tabla de Blue el Fetcher el Consumer y el Extraction Processes pero para hacerlo de manera mucho más simplificada yo puedo generarlo a través de un Wizard el Wizard yo lo arrojo con este botoncito que está acá y lo primero que tenemos acá es bueno yo tengo una variante que está previamente para no extendernos tanto en el tiempo donde básicamente me va a cargar la información de configuración en este caso de donde me voy a llevar por ejemplo el destino que en este caso va a ser un GCP y si se fijan acá voy a correr esto para acá para poder mostrarles aquí la información como pueden ver acá yo seguí acá esta variante que estaba previamente guardada ¿cierto? y lo que hacemos acá para de alguna manera poder darle un nombre un prefijo yo le estoy creando todos estos objetos con un prefijo de Z y un bajo a él ya esto está guardado dentro de un package que se llama ZBeto y un bajo test y aquí están los datos propiamente desde donde yo voy a llevar mi información que en este caso va a ser en el StoreHID C y un bajo GCP que corresponde a Google Cloud Platform ¿ya? acá yo lo voy a generar le doy Generate y básicamente perdón acá nunca puse la tabla de la cual voy a crear información por ejemplo acá voy a poner las SFlight y acá sí me va a generar estos objetos a partir de la información que yo le entregue como tabla de Inicio ahí me va a indicar básicamente de que se generó la tabla a partir de la SFlight y me creo acá la tabla la tabla Glue Z y un bajo L y un bajo SFlight y si se fijan acá me creo los tres objetos que yo necesito en este caso de configuración que es igualmente con que un bajo F para el Fetcher para que un bajo C lo que es el Consumer y para el P lo que es el distributo de un proceso entonces acá le doy OK y si yo vuelvo atrás donde están todos los objetos y le doy actualizar fíjense que acá automáticamente se creó la tabla Glue se creó el Fetcher de SFlight y se creó también el Consumer SFlight y también el Extraction Process básicamente acá en el Fetcher y si yo me voy al detalle fíjense que aquí me muestra cuáles son los datos de esta tabla que trajo eh para esta SFlight por ejemplo el mandante ¿cierto? el Client el I-Line Code y toda la información respecto a la tabla en este caso una tabla SAP ya acá me muestra el Consumer ¿cierto? que es donde básicamente es la información que yo me voy a llevar en este sistema y acá básicamente lo que tengo que hacer yo como referencia es hacerle referencia a la tabla Glue y el tipo de componente que es el Consumer y finalmente el Extraction Processes que es este que está acá y acá si se fijan me creo las aparte de todos los campos que me trajo de esta tabla se agregan dos adicionales que tiene que ver bueno en realidad son tres este que está acá arriba que es el YL Request pero además me mostró me agrega para este caso a esta tabla dos componentes adicionales crees que es el YL bajo Delete donde básicamente yo lo indico en el caso que requiera ser por ejemplo en alguna carga delta si yo quiero que me borre algún tipo de información y este punto que es súper importante y que nos sirve mucho el Time Change que es donde básicamente va a guardar un tipo de información que por ejemplo si yo la activo y le indico que en este caso la carga principal se realizó por ejemplo a las 2.23 de la tarde del día de hoy cuando yo vuelva a hacer una carga delta va a hacer una comparación entre la hora actual de ese momento cuando yo lo vuelva a ejecutar y en este caso el tiempo que yo tenga guardado previamente entonces en ese momento va a detectar cuáles son los cambios delta que se hicieron y hacer la replicación de esta información en la tabla que yo decido básicamente acá si se fijan en la tabla Glue si yo me voy y aprieto este botoncito que él me va a indicar cuáles son los datos que yo tengo acá en este momento fíjense que si yo le doy al número de entradas en este momento como yo creé la tabla recién él me va a indicar que hay cero registros ok eso lo vamos a comparar una vez que yo lo ejecute ahora para ver cuántos son los registros que me trajo y que yo me voy a llevar en este caso de la tabla SFLive al sistema de este entonces para realizar el procesamiento de esta información yo me voy al Extraction Processes y acá yo le doy el botón de ejecutar y acá me indica o puedo indicar cuáles son los parámetros que yo quiero indicar para la ejecución acá me va a indicar el tipo de proceso que puede ser una ejecución masiva o una ejecución estándar acá básicamente me va a indicar cuáles son la cantidad o la segmentación de paquetes a través de esta herramienta yo puedo indicarle que me lo separe o que me lo corte en diferentes paquetes para de alguna manera poder a través de un yo poder llevarlo por parte y que se haga mucho más simplificado quizás o a través o si es un sistema perdón si es una tabla muy pesada por ejemplo yo puedo acá indicarle que lo haga a través de paquetes de 10 megas por ejemplo para que no me afecte el performance directamente del sistema ya entonces yo por ejemplo acá le voy a indicar que me lo semente en paquetes de 10 megas ahí me indica cuánto de cuántos va a ser cada uno de estos paquetes y acá finalmente yo le voy a dar ejecutar ah perdón en este caso el tipo de carga va a ser un full load ya como va a ser en un principio sin deltas entonces si acá yo le doy ejecutar me va a preguntar si quiere que yo lo ejecute a través de un proceso de diálogo o un proceso de background en este caso para yo realizarlo a través de un yo le voy a decir que lo haga a través de background pero le voy a decir que lo haga inmediatamente por lo tanto acá yo selecciono inmediatamente y le doy al botón de guardar esta información y si yo me voy al request monitor fíjense que acá justamente aparece la información que yo estoy procesando en este momento el carrito o ese camioncito que aparece ahí me indica que esto se estaba procesando en este momento y me aparece ahí cuando fue el start time o la fecha de inicio y si acá yo le doy recargar fíjense que ahí terminó ya está en status verde por lo tanto ya se procesó esta información y para corroborarlo vamos a ir nuevamente a la tabla de el blue en este caso para ver si efectivamente hizo la replicación de estos datos entonces yo me voy a la z al y un bajo s fly lo abro y acá voy a ver a través del data browser si es que efectivamente procesó esta información si se fijan acá bueno yo también puedo hacer segmentaciones no lo vamos a ver en este caso en honor al tiempo pero si yo también puedo hacer filtros ya puedes ir haciendo filtros yo le puedo activar los diferentes campos que tiene dentro de esta tabla para yo poder indicarle por ejemplo mira no me traigas toda la tabla por ejemplo en este caso en la s fly indicarle por ejemplo mira tráeme solamente la información de esta tabla que como parámetro de carrera ID me traigo solamente la información que yo tengo por dar un ejemplo en American Airlines entonces acá yo esto lo activo y básicamente me va a traer toda la información de lo que solamente corresponde a lo que es American Airlines en este caso no lo hicimos así para este caso nos trajimos toda la información y para corroborarlo vamos a ver acá el número de entries y vemos que ya no nos aparece cero acá nos aparece 4.889 registros ya por lo tanto ahí nosotros vemos que efectivamente nos trajo la información y esto lo podemos consultar también ahí en este caso para ver qué es la información que nos trajo y ahí si se fijan esta fue la información que nos trajo a partir de la tabla ya no están cero acá podemos ver cuáles son los datos que trajo y ahí si se fijan bueno como les estaba los que están con A son la información relacionada a lo que es American Airlines y en este caso podemos ir haciendo esos filtros dependiendo de la columna o del parámetro que nosotros decidimos otro punto importante ya para ir quizás un poco finalizando hay un punto principal acá que yo no les mostré anteriormente donde acá yo puedo ir haciendo mapeos de información relacionado a lo que es el procesamiento a través de Google acá en el extraction processes este no sé si se acuerdan en la presentación que vimos anteriormente yo tengo un punto de partida de la información donde está el sistema fuente hasta que llega a Google que es esta información de acá y posteriormente donde está la información que corresponde a a Google cuando va al sistema de destino entonces en este en este intermedio cierto a través del extraction processes lo que podemos hacer acá es ir haciendo diferentes mapeos dependiendo de la información que yo me traiga y lo interesante acá es que yo puedo también dentro de estos parámetros ingresar código para ir haciendo diferentes transformaciones como por ejemplo si yo por ejemplo si la tabla es fly yo quiero traer toda la información relacionada a lo que es American Airlines pero yo no quiero que eso me quede como por ejemplo AM que vendría haciendo perdón AA que vendría haciendo American Airlines yo quiero que ese AA se me transforme en otro campo por ejemplo yo espero que sea AF entonces acá yo puedo incrustar este código para poder ir haciendo ese cambio y que lo replique directamente cuando yo ejecute este extraction processus que entre el sistema fuente y el destino lo cambie de parámetros o también puedo ir haciendo diferentes por ejemplo breakpoint cuando yo quiero hacer alguna pausa también lo puedo realizar todo ese tipo de código ABAP en esta parte bueno eso era básicamente lo que les quería mostrar esto es solo una parte de lo que pueden hacer como pueden ver es una herramienta muy intuitiva tiene todo el look and feel correspondiente a SAP por lo tanto no es algo engorroso de aprender ni de utilizar no hay que ser un experto tampoco la verdad es que más allá de que haya que crear estos objetos quizás un poco la tabla de Google los fetch los consumer y los extraction processes pero a través del wizard la verdad es que esto se hace mucho más simple y amigable por decirlo de alguna manera y ocupa muchas características en este caso de lo que es SAP como sistema nativo ya por lo tanto se hacen muy simplificados sus la verdad es que estoy hace poco con esta herramienta y ya he aprendido a hacer bastantes cosas entonces como usuario la verdad a través de esta demo lo que les quiero expresar es que no es una herramienta difícil de utilizar y otro punto que también quiero mostrarles y antes que se me escape hay un punto acá que no les mostré que es la capacidad en este caso que tiene Google para conectarme a distintos sistemas de destino yo les comentaba durante la presentación de que trae un montón de configuraciones de ella para simplificar mucho tanto en el caso de SAP cierto que al ser nativo es muy simple su implementación pero para los sistemas fuentes pueden ver acá que también hay un montón de sistemas a los cuales podemos definir llegar y todas estas conexiones las podemos hacer a través de 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 implementarlo en cualquiera de estos sistemas como les comentaba en un principio AWS Apache H H H cierto todo lo que es lengua de Microsoft DCP a través en este caso de BigQuery que era justamente lo que estábamos ahora o que fue el destino en este caso como pueden ver con HANA a nivel nativo y distintos tipos de almacenamiento destino como por ejemplo Huawei Microsoft SQL con Snowflake también se puede conectar una herramienta que ha crecido un montón últimamente y ahí pueden ver todos los tipos de conexiones a los cuales podemos llegar a estos data ley o a estos sistemas de destino básicamente eso como les comentaba finalmente hay un proyecto exitoso y acá está el código QR el cual si tienen sus celulares a mano ahí quizás lo pueden verificar ahí mismo a través del QR este es básicamente una empresa en Canadá que se llama United Farmers of Alberta o UFA donde básicamente ellos lo que hicieron y ahí se explica un poco más en detalle quizás en el video utilizaron SNP Blue para realizar replicación de datos en este caso fue en Azure Cloud básicamente la problemática de ellos era que necesitaban replicar muchas tablas Z que tenían ellos casi que inmediatamente en otro sistema por lo tanto ellos confiaron en Blue hicieron esta replicación para las tablas que eran quizás más críticas en streaming o a través de tiempo real y las tablas quizás un poco más pesadas y que no eran tan imprescindibles para ellos ellos dejaban o ellos dejan en realidad corriendo procesos de noche para realizar toda esta carga de delta en un segundo plano cuando obviamente el sistema ya estaba quizás un poco con menor ocupación para realizar todo el procesamiento de delta en este caso en las tablas que ellos tienen como tablas principales bueno todas tus preguntas nos las pueden hacer llegar ahí está mi nombre mi correo y mi teléfono cualquier cosa que necesiten o si quieren quizás hacer un doble clic quizás hacer algún tipo de presentación o algún tipo de demo también o una prueba de concepto lo pueden realizar sin ningún problema a través de su correo o a través de alguna de las personas que ya los habían contactado anteriormente por los cuales tuvieron acceso a este web así que sin ir más lejos les agradezco mucho por la sesión estoy atento a cualquier pregunta o duda que tengan cualquier inquietud y muchas gracias por asistir a esta sesión que tengan muy buena tarde y que tengan muy buena semana chao chao chau 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 Gracias por ver el video.